Palabras del doctor Iván Orozco Abad, profesor asociado de la Universidad de los Andes. Doctor Carl Langebeck, vicerrector académico, doctora Silvia Restrepo, vicerrectora de investigaciones, doctor Ferney Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias, doctor Hugo Facio, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora Patricia Salamea, decana de la Facultad de Artes y Humanidades, doctor Jorge Molina, coordinador de posgrados del Departamento de Ciencias Biológicas, doctor Felipe Castañeda, vicedecano de investigación y posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, Heidi Johanna Narváez Ortiz, graduanda del doctorado en Ciencias Biológicas, señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. Me siento muy honrado de haber sido escogido para dirigir a ustedes unas pocas palabras ahora que terminan sus estudios de maestría y doctorado y se disponen bien a entrar, bien a regresar de lleno a sus vidas laborales. Si buscando en mi propia historia indago por los merecimientos que me acreditan para tener el privilegio de oficiar como expositor en este importantísimo ritual académico de paso, constato que mi mayor mérito es que me estoy volviendo viejo. En el balance de mi vida cuento ya con más pasado que futuro. Por ello, y no sin antes pedirles disculpas por la indelicadeza que ello encarna, para estructurar esta breve intervención acudo a mi propia experiencia. Soy un hijo postrero de mayo 68. Pertenezco a una generación muy crítica del estado de cosas que heredó. Leía filosofía y literatura, pero me gradué de abogado. Cuando terminé la carrera, sentía vergüenza de mi profesión convencional, de tener que usar corbata y de salir a buscar trabajo. Tuve necesidad de una adolescencia muy larga, tan larga como en mis estudios de posgrado para empezar a reconciliarme conmigo mismo. Pasé, pues, mi juventud en un medio turbulento que hizo inevitable para mí la pregunta por el deber moral de luchar por la revolución. El miedo y el no saber si en definitiva quería ser hippie o revolucionario, evitaron que me mandara por barrancos heroicos. Temores sin duda, temores y dudas me dieron tiempo para que en la alquimia secreta del corazón, la gana de imitar a los más osados se fuera transformando en la obsesión por reflexionar sobre la guerra y la paz. Movido por esa obsesión, chamuscadora como el impulso que guía a las polillas hacia la rama, hacia la llama, me volví violentólogo. Con tan buena suerte que al cabo de los años, un día cualquiera, algunos de mis trabajos académicos, cocinados en la práctica docente, en la investigación y en la discusión pública, resonaron en armonía con la voluntad del gobierno Santos de buscarle una salida negociada a la guerra de más de 50 años que azuela nuestra patria. Fui asesor de la oficina del alto comisionado para la paz durante el año y medio que duró la negociación del punto 5 de la agenda general en torno al tema de víctimas en la Habana. Todavía hoy, integrado de nuevo a la vida académica, tengo el privilegio y la responsabilidad de estar acompañando la implementación legislativa de lo ya acordado en esa materia. Me pregunto, ¿hay en esta breve historia algo de veras ejemplar? Me temo que no mucho. A lo sumo que la doble vida que ahora llevo como académico y como asesor de las oficinas de gobierno en temas de guerra, de paz y de justicia transicional, ilustra uno entre los muchos caminos profesionales que podría seguir quien como yo estudió derecho y ciencias políticas. Pero quizás hay todavía extraída de esta historia una lección más importante que quiero compartir con ustedes. Soy consciente de que la coherencia biográfica es apenas un engaño de la mirada retrospectiva. Experimentada como efectivamente discurre de atrás para adelante, cualquier vida, la de ustedes y la mía, es por fortuna mucho más abierta y con ello más incierta, más llena de dilemas y de apuestas. Por eso, me repito desde hace algún tiempo con obstinación una frase que leí hace algunos días, hace algunos meses a la entrada de un ascensor en esta universidad. El misterio de la vida no es un problema para resolver, sino una realidad que hay que experimentar. La cito porque además de que creo que da en el clavo, me ha ayudado muchas veces a flexibilizar la rigidez neurótica de mis expectativas y a moderar mis miedos en el día a día de esta aventura impredecible pero maravillosa que es estar en el mundo. Soy consciente de que el mundo que a ustedes les va a tocar como profesionales es en muchos sentidos distinto del que a mí me tocó. El cambio climático y la superpoblación alientan por sí solos y con razón visiones apocalípticas. Quiero creer, sin embargo, que los tiempos que vienen van a ser en un sentido fuerte liminales y que ustedes van a ser para bien el relevo de mi generación. Quiero creer que si a nosotros nos tocó como académicos o como intelectuales o como ciudadanos que opinan, pensar en la guerra y en cómo acabarla, a ustedes les va a corresponder en cambio, más que todo, pensar en cómo construir una paz estable y duradera. Agravada por las turbulencias de la transición política, la vieja pregunta de la historia y de las ciencias sociales en torno a cuánto va a continuar igual y cuánto va a cambiar después de que se firme la paz en La Habana, suscita diagnósticos y miradas distintos. Algunos piensan que vamos a tener un postconflicto muy fácil, otros que el, perdón, un postconflicto muy difícil y otros que el postconflicto va a ser más bien tranquilo. Los más escépticos piensan como el gato pardo, que con el postacuerdo todo va a cambiar para que todo siga igual. Y los más pesimistas, pensando quizás en la crisis de Venezuela o en la tozudez arrogante del ELN, que tenemos que prepararnos para lo peor. Por fortuna, existen también aquellos que se orientan no sólo por diagnósticos empíricos, sino por imperativos éticos y que sin dejarse amilanar por los malos presagios, se sienten comprometidos con la construcción de paz. Todavía durante mucho tiempo vamos a tener que seguir lidiando con los remanentes y las mutaciones de la vieja violencia política y delincuencial. Pero la terminación del conflicto armado con las FARC también habrá de generar nuevos espacios, nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevos mercados de trabajo. Los teatros de la justicia transicional y de la paz territorial, de un lado, y la desmovilización de ese antimovimiento social que suelen ser los actores armados del otro, van como un poderoso campo magnético a estimular la emergencia de nuevos movimientos y de nuevas formas de lucha no violenta. Por todo ello, el mercado laboral va a seguir demandando ciudadanos comprometidos, líderes, gestores, humanistas, técnicos y toda suerte de académicos e investigadores críticos e imaginativos que con aproximaciones cada vez más interdisciplinarias reflexionen, enseñen, investigan e intervengan sobre esos fenómenos. La paz territorial, con sus programas de desarrollo, con sus políticas participativas de restitución y redistribución de tierras, de cierre y estabilización de la frontera agrícola y de protección de los acuíferos y de las zonas de parque, con sus políticas participativas de apoyo a las poblaciones más vulnerables y más afectadas por el conflicto, con sus alianzas público-privadas, con sus medidas de generación de ingresos y de reconstrucción del tejido social y político, con su urgencia de llevar el poder infraestructural del Estado central a las regiones seleccionadas y con sus conexiones hacia los programas de reinserción, de reparación y de sustitución de cultivos ilícitos, habrá de requerir toda suerte de profesionales, científicos sociales e ingenieros, entre otros, que en forma mancomunada contribuyan con su trabajo a cancelar la deuda histórica que tiene el país con el campesinado y con ello a cerrar la enorme brecha que hay entre el campo y la ciudad. Allí sin duda los van a necesitar a ustedes. Para terminar sólo me resta decirles lo siguiente, a la de ustedes, mucho más que a mi generación, le va a tocar cargar con el doble fardo de los retos que imponen la construcción de la paz y el fin del mundo. Los primeros parecen demandar que pongamos en marcha a toda mecha la locomotora del desarrollo. Los segundos, en cambio, que le apliquemos a esa misma locomotora el freno de emergencia. Ojalá que, teniendo que orientar sus vidas personales y profesionales a través de tan difícil tensión, sepan conducirlas a buen puerto. Les deseo lo mejor.